Un encuentro sobrenatural con su presencia deseo Como un río de agua en el desierto desea mi espíritu Hambre de su presencia y sed de su presencia La quiero hoy, la quiero hoy Hambre de su presencia y sed de su presencia La quiero hoy, la quiero hoy Yo tengo hambre de Dios, tengo sed de Dios Y Él es el único que calma las tormentas de mi vida Que todo quede atrás, Señor Jesús Renuévame y cámbiame la vida Renuévame y transformame la vida Marca en mí, oh Dios, tu diferencia Líbrame de toda maligna enfermedad espiritual, psíquica Depresiones, angustias, miedos, inseguridades Decadencia Dios de Belén Dios de la cruz Tú no te quedaste encerrado Tú entraste a todos los lugares Las bodas de Canaá La sinagoga La barca del pescador La mesa de los publicanos y fariseos La mesa del recaudador de impuestos Tú te dejaste bañar con el mejor perfume de la gratitud Tú estuviste en una fiesta Las bodas de Canaá Dios Tú no te quedaste encerrado Tú eres el Dios del universo Y dentro del universo hay de todo Y todo le pertenece a Dios Los que lo saben Y los que no lo saben Todo le pertenece a Dios Él es el dueño de la vida Él es el fin de mi vida Él me tiene en sus manos Y en sus manos vivo seguro Te pido especialmente En esta misa de fin de año En este último domingo del año Te pido Señor Jesús Que me concedas tener la salud En mi vida En mi familia Protege a mi familia De accidentes De peligros De violaciones De daños De maldades De supersticiones Defiende a mi familia Dios Eres escudo en mi vida Pero que yo sepa creer Y proclamar Que si lo eres Y que se me note El muro de mi vida Es Dios Señor Jesús Sáname En mi cuerpo Si este mes de enero Febrero O marzo Tengo que hacerme Estudios médicos Que no viva Pensando en ese día Ese día llegara solo Y ese día Veré tu favor Sobre mi vida Sáname En mi confianza Que no revuelva La enfermedad Todos los días Revolviendo Estoy enfermo Estoy enfermo Estoy enfermo Que declare con mi lengua Y en mi corazón Estoy sano O al menos Creo que me voy A sanar El que declara miseria Miseria tendrá El que declara decadencia En decadencia Vivirá El que declara enfermedad En enfermedad Se estancará Ayúdame Señor Yo declaro la vida Aunque a veces Las partidas De mis seres queridos Me hayan quebrado En dos Yo declaro la vida Porque también sé Que un día Y avanza pronto Los volveré a encontrar Líbrame Dios De tumores Enfermedades oncológicas Cerebrovasculares Cardíacas Respiratorias Sistema digestivo Hepático Renal Huesos Piel Sangre Sáname Dios Provoca remisión Expulsa Y aleja De mi vida Todo mal Amo la vida Me gusta la vida Que me queje menos De la vida Porque tu Dios Me la has regalado Y los regalos No se desprecian Los regalos Se usan Sáname Ayúdame a ser bueno Y algo más Dios Porque debo ser tu reflejo Que puedan decir Que bella persona Pero no Por lo externo Sino por el Dios Que habita la persona Sáname 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 Ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrazador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos. Te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos. Te anhelamos, Dios. Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. Oh, gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. Oh, gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Hoy es un día de cielos abiertos para vos y para tu familia. Pedir al Señor que sane, que libere, que restaure, que convierta. Él lo hará. Es un Dios de milagro. Créeme en el Señor. Dios de poder. Dios de autoridad. Yo he creído con todo mi ser en un Dios poderoso. Yo he confiado en aquel que salvó mi alma en la cruz. Jesús, a pesar que la prueba amenaza cual brava tormenta, me doy cuenta que en la barca está a mi lado, Jesús. Contigo yo tengo, Señor, la paz que anhelaba. Contigo yo tengo el consuelo de mi alma y la felicidad. Contigo yo tengo el consuelo de mi alma. Contigo yo tengo el futuro en tus manos. Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Pues si nada tuviera, yo sé que mañana me bendecirás. Si, Señor Jesús, tu bendición está cayendo sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por lo vivido, por lo que he vivido. Señor, te doy gracias y por lo que viviré. Gracias, Jesús. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Solo a ti, Señor. Quiero conocerte cada día más a ti. Entrar en tu presencia y adorar. Rebénanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Dios, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, sea la gloria, 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 sea